¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si puedes llegar a atacar por las bandas te recomiendo usar laterales ofensivos Suban y pues bueno te den un pase impresionante, un centro impresionante muy bueno Yo personalmente ataco más con Ferrer, a Davis luce un poquito más para defender Pero pues bueno si lo quieres equilibrar usa un lateral defensivo, no hay pedo Te vas a ver más rata pero no hay pedo, o sea vas a tener más defensa Entonces te puede llegar a complicar aquí, en lo personal tener 5 defensas no te hace invencible No te hace impasable claro que no, te pueden llegar a comer muy fácil en el tema de los pelotazos Si es que por ejemplo ese destructor está muy en medio y sobre todo es el único que marca Te van a comer definitivamente ahí Y segundo pues bueno el tema de la posición no está mal porque puedes ir tocando a gusto Tintantum, Tiki Taka Pero te menciono, o sea dependiendo con la formación con la que te enfrentes Si es que te interceptan mucho o tienes mucho hueco Es más recomendable pues lo que es una formación de rombo Y pues simplemente eso, no es como para que tengas un pinche Tiki Taka del estilo Guardiola Y tengas la posesión de balón todo el pinche tiempo Porque la verdad es que no aburre y pues bueno no vamos para eso Es lo que te recomiendo, o sea pasa y sigue y tienes que hacerla bien Porque pues te digo, los defensas están rotísimos actualmente Y créeme que estos 3 en defensa te van a ayudar muchísimo Aparte teniendo a Vieira un cagazón de palo Que recalco nuevamente, yo cuando uso un jugador o uso mi plantilla Mi plantilla vale cho, totalmente el handicap a mi me dan la madre Pero pues bueno, aquí estamos para divertirnos y ver que tal la formación Y pues bueno simplemente esos son mis consejos La verdad, jugador de huecos, ataque, pase y sigue Las laterales, pases impresionantes, centros impresionantes Y pues bueno en tema de concentrarse en la defensa Te recomiendo que si definitivamente no saques estos cabrones Tú trata de defender con esos e interceptar con esos Porque si tú estás controlando un defensa y haces la segunda presión Vas a sacar a este cabrón, vas a sacar a este cabrón o al otro cabrón Y se te va a desarmar y puede que te lleguen a comer pues Esos son mis revulsivos como pueden ver Tengo 2 en ataque, 2 en MP, a ver que tal Un MCD, otro defensa y un portero Y pues bueno recuerda que si te gusta mucho la serie Sobre todo pues no te quieres perder otro video Suscríbete y activa la campanita Para que pues no te los pierdas cabrón Pero bueno Y sobre todo chicos aquí abajo en los comentarios Recomienden otra formación que les gustaría ver Y pues bueno ya para meternos sin relleno Pues bueno vamos con los partidos Y bueno ya para finalizar No se pregunten por qué estoy así pinches pelos locos Y pues bueno chicos primer partido Vamos a ver que tal están mis jugadores Vamos a ver como salen Salieron en flecha Buena mis delanteros A excepción de Rummenigge salió Mi defensa salió bien Ojalá jueguen bien Vamos a matar a Kaká Primer tiempo y ya La plantilla del rival que se carga una formación con interiores Me sorprende ese Hazard De interior derecho 60 de media Que pedo Tiene a Carvajal de lateral izquierdo Ver este rival Vamos a sufrir por bandas con los interiores Y nos llegan a dar muchos pedos Pinche peloto jodido Es que me dio boba a secármelo Te lo juro Y pues bueno como les digo He jugado más o menos con esas formaciones Esta formación en concreto Yo creo que Cada formación hay que dominarla Y yo creo que esta no es la excepción El problema es el ataque Yo siempre lo he dicho Tenemos un ataque No muy pobre La verdad Pero Si nos deja que desear En el tema del ataque Es que hay cosas que Que se sienten mucho Y te digo Uno es el tema del ataque Por ejemplo El tema de la defensa La neta es que no No tenemos problemas Se desmarca Que feo balón Que feo Le pegó la verdad Y te digo Es igual como la formación De rombos O sea Tenemos únicamente Ataque por el centro Y tenemos a uno menos Porque tenemos uno más En defensa Eso es lo bueno La defensa Quieras o no Ay Silberto La defensa Quieras o no Si la llegas a notar Activa la verdad Aquí por ejemplo Mi lateral está atacando Me estoy de cabeza Uy 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 Me quedo el balón Uy Que mamá Pueden ver que En ataque estamos bien O sea En ataque y en defensa La verdad Estamos bien Con esta formación La verdad O sea Con la formación Con la que nos estamos Enfrentando Ok Le hacemos un buen enganche Su puta defensa Está al puto millón Yo no se que pedo Pero bueno Bueno chicos Medio tiempo La verdad es que Ando un poco frío La verdad Ando súper frío Hemos podido tirar más Pero estoy pendejeando La verdad Estamos pendejeando La formación está buena Hemos tenido tiros Hemos tenido buena ofensiva En tema de defensa Mi defensa no está haciendo nada O sea No Yo hago el emparejamiento No interceptan Meto cuerpo Lo meten tarde No sé qué onda Pero bueno Vamos a meter al bicho Y yo creo que vamos a meter A Mbappé A ver qué tal Y que pues de hecho O sea Como siempre lo he dicho En las demás formaciones El MP siempre es la clave Es que para todo Qué buena Qué buena Cuatro Tenemos buen ataque Porque básicamente Es un rombo Qué bueno Qué buenísima La íbamos a hacer Mi niño Ok aquí Con canavaro Con canavaro Vamos a ver por las bandas Le voy a saber por la banda Va a tratar de pasarla Por abajo Yo traté de defender Pudieron ver que yo le traté De meter el pie Pero pues qué quieres que diga No pinche juego Creo que vamos a hacer cambios Ya vamos a meter a Johan Cruyff Ocupamos de huevo Un jugador de huecos En tema de posición La verdad La formación no está mal No está para nada mal Simplemente Vete más o menos En el tema del contraataque En contraataque rápido La verdad no estaría para nada mal Simplemente que tienes que cuidar Mucho la defensa El rival como que Busca el empate Porque No creo que vaya a querer Ir por otro gol Como que está muy personado también El rival si trae O sea no es por criticar Ni nada Pero pues el rival si trae Simplemente que Que verga O sea Tratamos de tirar Pero pues ninguno cae O que con Mbappé Ese es gol Ese es gol Aquí le hacemos un cambio Banda muy bueno Con Mbappé Ese tiene que ser Claro que sí Me la tapo de nuevo Ay es un empate Que me sabe amargo Porque tengo tiros Tengo tiros Ya saben que ustedes Aquí saben Desde que aquí en la puta liga Y fútbol El hándicap aquí Resalta mijo Tuvimos 8 tiros La verdad 8 tiros muy pero muy buenos Tuvimos muy buena ofensiva La verdad el rival Apenas estaba perdiendo Jugar simplemente Y pues bueno el rival Un tiro un gol Yo 8 tiros Un gol también Como no pinche Como te amo Pero pudieron ver la formación Estaba bien O sea en tanto en tema de ataque No sufrimos tanto La verdad atacamos bien Simplemente no se dio Y en tema de defensa Pues bueno Defendimos bien Simplemente esa llegada Y gol Ya se la saben De igual manera No porque tengas 5 defensas Vas a ser impasable Claro que no Aquí el MVP Se lo lleva en pape Como pueden ver El mejor jugador De su puta plantilla Pues fue el Manuel Neuer De 86 de media Está sin entrenar El cara de culo Casi es que llega 98 de media Que está al millón Se le fue O sea Que pedo Pero bueno Pasemos con el siguiente partido Pues bueno Vamos con nuestro segundo partido A ver que tal la formación Ahora vamos a ver En que salen Ahora todos salieron en flecha Bueno menos rumení Como no vamos a proceder A ver la plantilla El rival que se carga Muy buena formación Muy ofensiva Pero también defensiva Qué guapo No hombre Viejo cachondo Me pones cachondo Pinche Frankie Podríamos llegar a tener problemas Pero tenemos 5 defensas Pero sí se puede Pues bueno Aquí las 5 defensas Sí me gusta mucho La verdad Te digo Sí se siente mucho La defensa Porque te digo Los defensores Ya actualmente Están bufeados Están rotísimos Marcan como su puta madre Como si fuera La pinche final Del mundial Bueno mis defensas No ya saben Que mis defensas Mi equipo No vale a poporuchori El mío es un equipo Llenos de full Harry Maguiers Aquí ya Messi Ya empezamos Con las payas Gracias a Cristo Rey Que me queda El pinche robotón Messi hace un tiro Con efecto Bastante cagado Cae al palo No Porque Mira La contra fue muy buena La verdad Te digo O sea Es que el tema Del ataque por el centro Está muy bueno O sea ¿Qué más quiere? En la lateral Como que sí queremos Pero yo prefiero Que mis laterales Yo aquí usaría Laterales defensivos La verdad Pero pues bueno Romeneje aquí La K Es para Romeneje Romeneje ¿Qué pedo? Puta madre Qué buena Güey Qué buenísima Pero esta mamá No va a llegar a nada Claro que sí Le queda el rebote Y está Es que está solísimo Yo no sé cómo es que Estas oportunidades Les quedan a los rivales Fue muy buen Contrataque La verdad O sea Contra y contra Nomás que aquí Si cayó gol Pero te digo O sea Están Ay qué bonita Qué bonita celebración Güey Qué chingona Vamos a jugar Que es lo importante Se la pasamos a Romeneje La tapa a su portero Como chingados Vamos a pasársela A ver Si no nos cae Otra pinche Contra Romeneje El rival le va a quedar A mí me queda solo el balón Pero No ando solo Ok Un buen dos toques La finalización Se notó Es muy mala en Davis Simplemente era la suerte A ver si caiga gol Hacemos un enganche con Messi Aquí no cae en gol Hasta que yo después Llegué a 12 tiros Ya ahora sí Ya caigo Ah tan fresco El rival Otro pelotazo Qué buenísimo La verdad Qué buena Dos tiros Dos goles Yo no entiendo No lo entiendo I don't understand Ah su puta defensa Hago mis ataques Pero no llegan O no Abandono Mira Mira el pendejo Mira el pendejo Ruben y Tenemos cinco tiros La verdad es que Nada malos Pero rival Únicamente ha tenido Dos Bueno Tres Estamos Qué virga Sufriendo Pero por mamadas Con Messi Ah la tapó El portero Otra vez Puta madre Un golto Culero Yo ni siquiera Sabes que iba a ser Gol No No entiendo La verdad Con la derecha Messi Qué pedo Pero bueno Aquí hay un engancho Con el Messi Que muy bueno Mira qué pedo Con el cuerpo Es falta Qué bueno Pero a ver Qué pedo Yo creo que aquí Un tiro descendente Y haría No mames La voló el pendejo Oye esa mamá Tenía que bajar Mira se pendejean Pendejean ellos solos Buen pase Para Messi De cabeza Me queda el rebote Fue muy buena jugada La verdad Aquí fue muy buena jugada Pero pues bueno Es que La verdad O sea Es que si no Me queda con rebote Ustedes pueden ver Banda que yo tiro Yo estoy Tire Tire De la manera normal No entran goles O sea Qué buena jugada Qué Mira Es que Qué pedo Yo creo que vamos a meter Lo que es a Neymar Y vamos a meter a Mbappé A ver qué tal Pero vamos a cambiarlos La formación no está mal Ustedes están viendo Que yo estoy atacando O sea Créeme que la formación De cinco defensas También para mí Es de las más completas Con Mbappé Esa tiene que ser mía Esa tiene que ser mía A huevos Vaya remontada chaval Güey Tres A dos O sea Fue muy buen Contraataque Yo estoy Estoy nerviosísimo Qué buena con el Qué buenísimo Y vaya remontada Ganamos chicos De verdad fue una muy buena remontada Aparte con esta formación Para que vean de que Aunque tenga cinco defensas Y tengas uno menos En ataque Simplemente es la estructura Simplemente te da la estructura La verdad Porque una formación de rombo Normalita Si se sienten igual Pero no Esta madre de handicap Madre mía Diecisiete tiros Cuatro goles Iba perdiendo El rival Tres tiros Dos goles Puta madre Es que No entiendo Es que te lo juro Que yo no entiendo Diecisiete goles Ha habido seguidores míos Que me han mandado Que han hecho Veinticinco Treinta goles Y simplemente meten Uno o dos goles Aquí ya no es excusa Para decir que es mentira Y como no El MVP se lo lleva el bicho Que la verdad De Mbappé Tampoco estuvo nada mal Pero es que el bicho Es el bicho Y estuvo jugando Todo el puto partido Pero bueno Y pues bueno chicos Hasta aquí La review Bueno Video Bueno Lo que sea De pues probando la formación Cinco Dos Uno Dos Conclusión de esta formación Usala la verdad Para arrancar Es buenísima Si es que tú usas mucho el rombo Si es que usas mucho pase y sigue Etcétera Más dejando eso de lado Ten en cuenta una cosa Yo siento que aquí Ya ni Fútbol Mobile Ya no se siente tanto El hecho de que tengas Una persona menos en ataque Ya que la tienes más en defensa Yo la sentí igualito La verdad A la de rombo La única diferencia Es que en el tema De interceptar pases En el medio campo Ahí si lo sentí Un pequeño huequito Hacen un buen buen trabajo Pero a veces Les llega a costar Si es que hay handicap Lo que sea Ya saben que a mis jugadores Son unos cojos La verdad Aquí si te recomiendo Usar laterales ofensivos Definitivamente Y la verdad Muy pocas veces Van a subir de igual manera Pero las que suban Aprovecharlas Con un centro impresionante Que es lo importante Pues nada chicos Aquí ustedes abajo Comenten Que les pareció Esta formación Al menos de que seas un hijo De la chinga Y te cambies el estilo de juego A balones largos Contraataques O simplemente lo que sea Yo estoy en tema de posición Pero te digo En contraataques rápidos Y tanto tema de ataques De balones largos Siento que no iría nada mal Recuerda que si te gustó Lo dejo un buen me gusta Un comentario Que me apoye muchísimo Y sobre todo Suscríbete al canal Para que no te pierdas De las demás formaciones Y pues bueno Recuerden comentar La próxima formación Para probarla Y a ver que tal Me despido chicos Tomen mucha agua Nos vemos en la próxima Los quiero Chao Que chinga su madre El de la remontada Dile que me quieres Dile que me quieres Dile que no Dile que no Dile que no me quieres